¡Gol! ¡Gol de Peñarol de cabeza! ¡La joya Hernández! Logra anotar con sutil y genial Cabezazo, la base, el vertical izquierdo El tanto de apertura Peñarol estaba embromado Peñarol estaba mareado Tenía un embrollo de novela No salían las cosas Se levanta el centro desde la Olímpica Esta vez se quedan los agueros Agüero, Salomón Y Petrín en el segundo poste Y saltó elásticamente Tal cual, y su Habilidad, nata Allá la joya Hernández Peinó la pelota que entró en forma inesorable Contra la base el vertical izquierdo A los 13 minutos Con gol de cabeza Colocar pasó a ganar Peñarol ¿Cuál es la diferencia Que se puso en funcionamiento Sebastián Rodríguez? Hitor que no tomó Los recados del caso, lo dejaron armar El juego, la apertura Para Lucas, el centro Para Abel Y un gol joya Nunca taxi Para Peñarol Que no jugaba bien Porque había amanezado Pero no había concretado De contragolpe Y las amenazas Cuando no redunden en goles Habitualmente se pagan Se lo cobra Peñarol Un desahogo grande Porque el partido No era favorable Para el equipo De Darío Rodríguez Habitar Hacemos la vida más fácil Repón Está transmitiendo Oriental El más potente Corner Que ha del ángulo Formado Para la tribuna Samir Y Cañantres Repito Frente a 12.000 Espectadores Indicación del cuarto árbitro Para Octavio Darío Rodríguez Que lo haga Allá busque El lugar elementario Corner Que volantar Con pierna Cambiada Peñarol Ahí viene el centro Macías Cerró Se quedaba Guruchaga Peligrosamente No salió Convencido Mejor dicho No salió Allá toma la plata Sebastián Rodríguez Se agranda Peñarol Entró Sebastián Levanta la joya Bajó Tiró Gol Gol De Peñarol Colgalo Joya Colgalo Pero vayan a buscar A Sebastián Rodríguez El arquitecto De estos últimos 15 minutos Le faltó respeto Torque Se lo habíamos anunciado Varias veces Lo dejaron solo A uno de los mejores Exponentes Del campeonato En un cuadro Que no ha funcionado Pero a pesar de ello Sebastián Rodríguez Ha sido de lo mejor Hasta ahora Del torneo Uruguayo En este régimen De la Copa Intermedio Entró Abel Hernández Logró tirar En forma Solmente Decretando El segundo gol De su cosecha El segundo gol Ahí mira el cielo Cierra los puños Levanta los brazos Agradece a Dios Levanta otra vez El brazo Derecho hacia el cielo Abel Joya Hernández Y con gol De Hernández De definición Exquisita Peñarol está ganando Dos a cero Y se saca una mochila Bastante pesada De las últimas semanas Hace rato que la hinchada De Peñarol No gritaba con tanta fuerza La alegría El festejo Y la celebración De un gran gol De Abel Hernández La puso Como con la mano Sebastián Rodríguez Titiretero Creativo Inventor Del juego carbonero El Cristóforo Mancilla Los pilares Y líderes De esta victoria Carbonera Que gana ahora Merecidamente Después del uno a cero Cambió radicalmente El partido del centenario Vuelve Vuelve a la victoria Peñarol Debut En el campeonato uruguayo Con victoria Con triunfo De Darío Rodríguez Como técnico Mirasol Habita Pasemos la vida Más fácil Se preparan Dos variantes más